Muy bien Y me murió Corazoncito de favor 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 Ah, a lo mejor aquí si vale la pena, ah no, vamos a esperar, muy bien, vamos a seguir intentando este lugar Pompás, ya se acabó Ok ¿Cómo es que me da esa porquería? Venga, si se puede Corre, corre, corre Ya Y si no, nunca voy a poder pasarlo Muy bien Like, like Es cosa de decir beso Si Mapa, por fin Ah, ok Vamos a ver abajo ¿Qué más podemos encontrar? No Corre, oye Ahí te voy a ir Ah, ya Ah, ya No 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 ¡Vamos! ¡No! Necesito conseguir esa madre por ya no tener que regresar a este malito Me llamo malita porquería, eso viene con saña Ah, qué vas a la verga ¿Por qué aparezco ahí en medio? ¡Eres un poco! No nos vemos en aquella Cácero Baja Cácero No No puede ser ¿Qué onda con este maldito castillo? No gracias, bueno cuando son nada más de esos no hay tanto problema Así ya la tengo Tres, dos, dos Tres, dos, dos Tres, dos Tres, dos, dos Tres, dos Tres, dos, dos Tres, dos Tres, dos Tres, dos Tres, dos Tres, dos Tres, dos, dos Venga así lo podemos lograr A ver si me dan corazoncitos acá Tres, dos Tres, dos, 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 dos Tres, dos, dos Tres, dos, 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 dos Mmm, puede ser. Venga. Solo huye. Bueno, por lo menos ya no está esa maldita cosa tampoco. Así del norte. ¡Ah! Cuatro corazoncitos. Venga, otro no me quedaría mal. Otro corazoncitos por favor. No me opciones. ¡Venga! Mh-h-h-h Mh-h-h Bien A ver, por ta, vamonos Voy para allá Vamos a ver que hay acá Ahí ousement Mh-h-h-h Mh-poke Ehh 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 Mh-h-h Sahale Ehh 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 Ah, y la entrada Ah, no Ah Ah ¡No! Nada Pero ahí hay algo Vamos a bombardear esta Si me imagino ¿Por qué te hagas el sol? ¡No! pusieron un arrosity La luz levantó la luz Ah, no me haces. No me haces. Sí, continúe, continúe, tengo que pasar este maldito calabozo. Mátame. Vamos a empezar otra vez. Sientémoslo otra vez. Ah, bueno, voy a ir a dar otra vuelta. Entonces, voy a dejar este capítulo por ahorita y cuando regrese vamos a intentar el calabozo otra vez, pero ya con todo, con todo listo, nos vemos.